hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy estamos desde este bellísimo paisaje estamos ubicados en Cibaté esta es una de las veradas que se llama El Colorado acá podemos ver siembra de cebolla tenemos ganado también papa básicamente es un páramo y realmente queremos compartir con ustedes un día de campo un día de cómo preparar una deliciosa gallina queremos compartir con ustedes esta experiencia y además de eso también vamos a hacer un recorrido por todo el paisaje que tenemos acá vamos a descubrir un poco los frailejones para qué sirven dónde se encuentran la importancia de tener este estos frailejones en nuestro ecosistema entonces es muy importante conocer un poco del campo realmente ha llovido varios días entonces por eso el camino está un poco con barro y nosotros estamos utilizando botas de caucho para poder ir a este lugar poder conocer estos frailejones poder compartir con ustedes esta experiencia y espero que se queden a ver todo el vídeo estos frailejones que estamos viendo están ubicados en el páramo de Cibaté entonces ustedes también pueden venir a conocer este páramo queda ubicado en colorado en colorado ahí en el pueblo sale un bus que los lleva hasta este lugar y pueden disfrutar de este hermoso paisaje los frailejones realmente son fabricantes de agua entonces su principal función es captar la humedad del entorno y almacenar ese líquido vital para nuestras quebradas y para los ríos entonces lo que hace es nutrir básicamente al acueducto de la ciudad para preparar los alimentos y las comidas entonces lo que vemos acá es que como ha llovido mucho entonces lo que hace es captar estas aguas esta lluvia entonces básicamente el frailejón es la hoja es como si fuera pelitos o lana cuando ustedes vengan acá a conocer porque hay muchísimos hay muchísimos hay artísimos acá en colorado entonces es un lugar muy muy hermoso para que ustedes vengan y disfruten y conozcan estos hermosos frailejones que están en vía de extinción y la verdad entonces hay que cuidarlos porque ellos son los encargados de almacenar estas aguas lluvias y de liberarlas en tiempo de sequía a a todas las a todos los ríos a todas las quebradas bueno realmente no subimos más porque empezó a llover muy fuerte entonces ya dio fue como un poquito de hambre y vamos a preparar esta deliciosa gallina ustedes saben que el preparar en leña da un sabor súper delicioso a las comidas entonces acá tenemos esta estufa en del campo y vamos a preparar acá estamos lo que es prender el fuego no porque es un poco difícil para aprenderlo pero bueno ahí ya lo estamos logrando acá colocamos nuestras gallinas dos gallinitas vamos a preparar bien deliciosas realmente eso tiene su proceso para matar la gallina no la vamos a mostrar porque realmente no es no es como muy viable pero déjenos sus comentarios como ustedes matan esas gallinas acá lo que tenemos es el agua caliente vamos a colocar las patas de las gallinas primero porque son muy fuertes las patas entonces al meterla en el agua caliente lo que hace es que ablanda un poco el cuerito de ella y luego así posteriormente vamos a colocar el resto de la gallina de esta manera si vamos a mojarla muy bien este esas plumas de la gallina deben estar muy húmedas bien mojadas mejor dicho porque de ahí parte de que nosotros podamos cogerla y empezar a arrastrar o arrancarle las plumas de la gallina de esta manera acá nos estamos ayudando pues porque ya tenemos un poquito de hambre cita y está haciendo mucho frío y entonces eso lo puede hacer solamente una persona obviamente pero tenemos dos gallinas que vamos a quitarle este plumaje ya vamos vamos acá a pelarla totalmente realmente después de desplumar la gallina tiene varios procesos podemos coger el cuchillo y empezar a rasparla porque ella tiene queda con plumitas o podemos colocarla en el fuego para quemarla para quemar todas estas plumas que quedan que son muy pequeñitas muy delgaditas y podemos lavar con jabón rey toda la gallina si acá lo que estamos haciendo entonces es quitándole las conyunturas las paticas vamos a quitarle lo que son las uñas vamos a empezar a abrirla esto toma un poco de tiempo porque también debemos quitarle digamos la cabeza y acá en esta parte de la cabeza es donde lo que hacemos es matar la gallina y toda la sangre se va a arrojar en esa parte hay personas que se comen la cabeza y personas que no pues en este caso se puede lavar muy bien muy bien quitarle toda esa sangre esos coágulos que pues que queda de toda la sangre que baja hacia ese lugar y empezamos es abrir la gallina realmente nosotros no hacemos digamos de quitarle las piernas las alitas todo esto porque es mejor colocarla entera en la olla para que esa sustancia y ese sabor y ya después se separan las piezas ya sean las piernitas las alas la pechuga entonces ya se sirve para servir en este momento lo que vamos a hacer es abrirla quitarle todo quitarle el cuello hay que tener mucho cuidado con una parte que tiene interna que se llama la hiel entonces está si se rompe puede ocasionar el daño a la carne oa las cosas que tenga interno porque es muy fuerte entonces hay que procurar que esta parte no no se no se reviente no se no se dañe las otras partes de la gallina y así vamos a empezar a sacar todas las que son las tripas si acá nos encontramos un huevito pues ella iba a colocar su huevito mira acá ya está con completico mire qué rico qué delicia se lo vamos a utilizar más tarde vamos a empezar a sacar todas las tripas estas tripas también son ricas porque las lavamos muy bien las abrimos y se pueden fritar y quedan deliciosas acá ya les voy a mostrar la hiel entonces esperen un momento acá esta cosita verde que ustedes ven acá esa es la hiel entonces es a la que no debemos por ningún motivo estirpar o romper porque ella contamina todo daña totalmente el alimento básicamente acá en lo que podemos observar de esta anatomía de la gallina es casi similar a una persona porque ellos tienen tienen sus ovarios sus riñones sus pulmones tienen también su páncreas su odeno su intestino delgado su intestino grueso su molleja tiene el hígado el vaso la vesícula biliar tiene el corazón que es delicioso también tiene el buche que es donde estamos mirando que almacena todo el alimento para así bajarlo a la molleja donde se se sostiene pues el alimento ahí obviamente que la laringe la tráquea el esófago la fosa nasal los ojos del cerebro sonido de los ojos del cerebral sonido de los ojos que estén y le pones de las cadenas se le llene y los ojos que se están mirando campanilla Acá estamos viendo el intestino de la gallina, básicamente es el duodeno, está compuesto por duodeno, yeyuno y león y el colon, es muy corto y también va ubicado en la ventral del sinsacro, como ustedes pueden ver el tamaño, intestino delgado, intestino grueso, lo que hace el duodeno es disponerse hacia el páncreas y sus dos o tres conductos descretores desembocan al extremo distal del duodeno, eso es básicamente anatomía, entonces no nos queremos ir como tan a fondo, acá lo que queremos es disfrutar de esta deliciosa gallina, sino que realmente es muy importante cuando uno hace esas preparaciones o saber, conocer un poco de cómo son las partes internas de una gallina, básicamente es eso, entonces quiero compartirles con ustedes con esta experiencia, no tengo mucho conocimiento, es la primera vez que he matado una gallina para disfrutar de este delicioso almuerzo y este delicioso sabor, que es un alimento en horno, o sea, en horno de campo, que es en cocina de campo, mejor dicho de leña, que ese sabor es el que le da a los alimentos, entonces ya estamos finalizando prácticamente este lavado, acá lo que yo les comentaba de las tripas, esas las podemos lavar muy bien y hacemos, la fritamos y queda deliciosa, acá ya por último lo que vamos a desabrirla y pasaríamos a colocarla en la olla y pasaríamos a colocarla en la olla por este lado el campo nos proporciona lo que es la mazorca, la yuca, la papa, la racacha, todos estos productos, además de que tenemos una huerta donde nos da la cebolla, el cilantro, todo ese tipo de cosas, acá ya colocamos las, estaba el agüita caliente, entonces colocamos las gallinas y vamos a colocar las papas, todo para que se cocine y nos vemos en un rato. Bueno, ahora sí a disfrutar de este delicioso almuerzo porque estaba haciendo mucho frío acá cuando fuimos a visitar los frailejones, espero que vengan y visiten Sibaté, los colorados y nos vemos en un próximo video.